Música Bien, continuamos en Revista 110 y le damos la bienvenida al licenciado Israel Abreu, director de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano. Israel, buenos días. Gracias, un privilegio para mí, como cada vez que me dan la oportunidad de participar aquí en Revista 110 y síntesis. Bien, Israel, el día de ayer comenzamos a hablar de estos temas y como aquí vamos a vincular la economía con la política. Nosotros decíamos que el gran reto de este gobierno y de quien controle los destinos de nuestro país es poder controlar las cosas que realmente a la gente le interesan. Entonces, Michelle, tú estás diciendo no, los precios de los combustibles, que no es nada más los combustibles, el combustible, la electricidad, el transporte, todo lo que incide ahí, el precio de la comida, el precio de las cosas. Mira, yo ayer fui a una fretería que me dieron un muy buen precio, un descuento y fui a ver un metro cuadrado de piso y costaba el doble, cuesta el doble. Entonces, decíamos que el gran reto es poder controlar los precios, tanto de los combustibles como de las cosas, porque al final la gente siempre percibe, no mira el porqué, sino qué pasó. No le importa si es externo, si es interno y todo eso. Y de eso vamos a hablar mucho. ¿Qué tú opinas de esto que está ocurriendo, sobre todo en el caso que comencemos de los combustibles? El gobierno, nosotros hablamos de esto, se involucró en un tema de una política de subsidio en la que con los precios de los combustibles ya vamos por más de 20 mil millones, 20 y pico de mil millones de pesos de subsidio solo a los combustibles. Y es un reto ahora de poder continuar esto sin saber hacia dónde vamos. Háblanos de esta política y de qué otras medidas usted entiende que puede hacer el gobierno para poder resolver el tema de la inflación. Mira, de manera específica, el gobierno ha mutilado las herramientas que pudiera tener contra la inflación. De hecho, estamos importando inflación, inclusive con el hecho de haberle puesto tasa cero a productos importados, además de que lesiona los intereses de los productores nacionales. La gente a lo mejor pensaba que con la tasa cero a productos de registro de producción nacional, como son algunos rubros agrícolas, como es el pollo, por ejemplo, como es el cerdo, en República Dominicana íbamos a experimentar alguna baja, sin tomar en cuenta que la crisis es global. Lo que se debió hacer fue promover la producción local. Y en esa medida, entonces, utilizar esa herramienta contra la inflación. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Intercambiamos la producción local por importar productos que, al igual que los nuestros, en alguna medida se vieron afectados por la inflación. Eso no va a variar el índice de precio al consumidor, para que la gente lo tenga claro, lamentablemente. Otra de las herramientas que nos queda y que también lesiona gravemente la producción nacional y el crecimiento económico es la tasa de política monetaria, que ya está en 6.5%. Eso es directamente proporcional al desarrollo del mercado productivo nacional. ¿Verdad? Entonces, ahora esa es la única herramienta que nos queda. Y la otra, que no depende de nosotros, es el tema de las remesas, en donde el Estado Dominicano no tiene ningún mérito al respecto de las mismas. Y que, lamentablemente, ya estamos viendo como ese nivel de remesas que tuvimos en el año 2021, tuvimos 10.402 millones de dólares, ya está bajando en los primeros cuatro meses del año, se ha reducido en alrededor de 250 millones de dólares la cantidad de remesas que recibe República Dominicana. Y, por otro lado, entonces tenemos esa acumulación de reservas internacionales, que en alguna medida no tiene ningún sentido, porque el dólar debería de hoy cotizarse alrededor de 47 por 1. Y, en alguna medida, eso se traduzca en una reducción del índice de precio. Pero, lamentablemente, los intereses que pululan alrededor del dólar y que son relativamente legítimos, los reconocemos en alguna medida, no permiten que el dólar o que el peso se aprecie al nivel que debería. Inclusive vimos cómo, de manera irregular, entiendo yo, las administradoras de fondos de pensiones le cargaron esa apreciación del peso a las contribuciones de los ciudadanos. Entonces, en ese orden, definitivamente, el gobierno limita sus herramientas contra la inflación. En el caso específico de los combustibles, y es una posición del Partido Revolucionario Dominicano, no obstante, ya los países más importantes de la región, empezando por Estados Unidos y Brasil, de manera específica, ya han hecho público su interés de promover leyes. En el caso de Brasil, ya les fue aprobado una ley que reduce los impuestos a los combustibles. Y, en el caso de Estados Unidos, dos o tres días después que lo hicimos público en el Partido Revolucionario Dominicano, también el presidente Joe Biden publicó que tiene el interés de reducir los impuestos a los combustibles con la intención de controlar la inflación. Yo quiero que esto no se vea al margen de los intereses políticos. Pero si se hace algo parecido a la República Dominicana, ¿el gobierno se queda sin dinero? No, eso no es tan así. Y yo creo que el Partido... ¿Cuánto recibe la República Dominicana de los impuestos a los combustibles? En el año 2021 recibió 76.800 millones de pesos por concepto de recaudaciones, y para el año 2022 está presupuestado recibir alrededor de 90.000 millones de pesos. Y es importante que la gente sepa, y ojalá y alguien del PRM le envíe esto al presidente, la intención del PRD, al margen de los intereses políticos que tenemos y que son legítimos, ¿verdad?, siempre van a ser preservar el interés de la gente. El precio de los combustibles es una herramienta importante frente al controlar la inflación y el índice de precio al consumidor. Yo creo que deben valorarla. Y le voy a explicar por qué, en dos órdenes. Tanto desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal. ¿A qué me refiero con la responsabilidad fiscal? Este gobierno, lamentablemente, ha demostrado que no tiene las habilidades administrativas para ejecutar los presupuestos que inclusive ya tiene, de los dineros que ya tiene. Ahora, en esa misma medida también, es posible que en el corto plazo se vea compelido, ¿verdad?, por un asunto de transparencia, a explicar el tema de los subsidios a los combustibles de manera directa, ¿verdad?, que tampoco está contenido en ninguna ley ni en ningún reglamento. Eso es algo que se está haciendo de manera extraordinaria. Entonces, una herramienta sana, tanto para el mismo gobierno en el futuro, como para la gente, desde el punto de vista de cómo eso afecta su bolsillo, es eliminar los impuestos a los combustibles. Ahora mismo, ustedes acaban de decir que va casi por... Está por encima, está como en 25 mil millones de pesos el subsidio al combustible. De 90 mil, eso representa más del 25%, el 27% más o menos. ¿Verdad? Y ese es un dinero que entra por un bolsillo y sale por el otro. Entonces, no tiene ningún sentido, ¿verdad?, el que el gobierno recaude un dinero y lo saque por otro bolsillo, ¿verdad?, para transacciones que en algún momento, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, van a ser cuestionadas y que no le agregan ningún valor al proceso económico dominicano. Es más transparente que ellos se aboquen a reducir, por ejemplo, el ad valorem en los principales productos combustibles, en los principales combustibles y no cobrar un dinero para después tener que sacarlo, que desembolsarlo. Que en alguna medida, vuelvo y le repito, es una acción desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal cotidiana. Y no es por un tema, Israel, de la estructura de la famosa fórmula. En la famosa fórmula que tú sabes que en base al precio base se calcula el precio de venta y se calcula el distribuidor, el mayorista, el transportista, todo eso. Entonces, luego se determina un precio de venta, entonces el gobierno cobra un impuesto base sobre lo de abajo y luego lo puede subsidiar o no, o proporción total o parcial. Muy cierto, y de hecho tú tienes toda la razón. Ojalá Hito te esté escuchando ahora mismo. Él tiene la oportunidad de reivindicarse en relación a esa misma fórmula. Para Hito en el futuro, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando don Ángel Lockhart fue ministro de, fue secretario de Industria y Comercio, con el tema de los subsidios a los combustibles, pasó algo parecido a lo que puede pasar en el futuro, en el caso de Hito Bisonó. Y en este momento, ¿verdad?, tomando como parámetro el ejemplo de Brasil que controló su inflación y inclusive... O sea, tú lo que entiendes es que hay que eliminar los impuestos. Claro que sí, inclusive se puede hacer transitorio. Y no hacer subsidios. Sí, no, porque es que el subsidio tiene un problema de transparencia consigo. Y si nos acogemos a los principios, y aquí ojalá don José Ríos Prejón me esté escuchando, a la responsabilidad fiscal, cualquier acción del gobierno que se pueda traducir en un cuestionamiento debe ser revisado de manera inmediata. ¿Y cómo tú resuélves lo del flujo? Lo del flujo de caja. Pero es que no tiene sentido. De hecho, tú pagas por manejar dinero. No tiene sentido tú cobrar un dinero por concepto de impuesto para después sacarlo a través de las transferencias entre cuentas del gobierno. Esa es la propuesta del PRD de eliminar los impuestos a los combustibles. Claro que sí, definitivamente. Y es lo más conveniente. Como una herramienta contra la inflación, señores, cada vez, inclusive que se anuncia que el petróleo va a subir, otra cosa, que es importante que lo sepan, y no estoy hablando de politiquería barata ni nada de eso, no, miren. Vayan al informe de Goldman Sachs. Y Goldman Sachs prevé que para los meses, para los meses, Goldman Sachs, para quienes no saben, es el banco de inversión más grande. Goldman Sachs pronostica que para los meses de julio, agosto y septiembre, el barril del petróleo va a alcanzar los 140 dólares. Entonces, en esa misma medida, las arcas del Estado se van a ver afectadas. Vuelvo y te repito. Pero también Goldman Sachs dice que viene una explosión mundial de la economía de Estados Unidos. Entonces, en esa misma medida, nosotros tenemos que vernos reflejados. Oigan bien, el 84.7% de las remesas que recibe República Dominicana vienen de Estados Unidos. Entonces, tenemos que tomar las medidas de manera preventiva para que esos golpes, ¿verdad? Y la subida del petróleo no nos afecten de la forma como lo están haciendo. Vuelvo y te repito. El 84.7% de las remesas de la República Dominicana vienen de Estados Unidos. Rael, como economista, desde tu punto de vista, la República Dominicana es un país con mucho crecimiento. Un país con una actividad económica impresionante. Se manejó bien el tema de la pandemia en ambos gobiernos y todo lo que tiene que ver con las políticas de ayuda, políticas sociales. No tenemos ninguna duda de eso. Se rehabilitó el turismo. Tuvimos suerte con la zona franca. Se habilitaron, se puso de moda el near-choring. Toda esa cosa de producir cerca. O sea, tenemos suerte. Con las remesas ni se diga. Se duplicaron con los incentivos que dieron a los Estados Unidos a los dominicanos. Lo mandaron para acá. ¿Por qué la inflación de nosotros es mayor? Todos los países tienen inflación producto, no de la guerra, del dinero que se tiró para la calle en la pandemia. ¿Por qué la inflación de nosotros es mayor a la de los otros países? ¿Por qué dimos más dinero? No, no, no necesariamente. El tema con la inflación está íntimamente relacionado a nuestra cuenta corriente. La cantidad de productos y servicios que importamos frente a lo que exportamos. Eso es independiente de la generación de divisas que hemos tenido. República Dominicana tiene reservas internacionales récord al respecto de enfrentar nuestras facturas internacionales. El problema no es el haber generado divisas, sino la cantidad de productos y servicios que traemos que tienen componentes afectados por ese concepto de inflación importada. El hecho del aumento del transporte, el hecho del aumento de los combustibles, el hecho del aumento de los commodities y la recesión en la producción internacional fueron todas las variables que se compusieron para orquestar el nivel de inflación que vive República Dominicana. Si tú te fijas, el ejemplo de Bolivia, dentro de la región, que fue el país que mejor controló la inflación, ellos se dedicaron a promover su producción nacional. Lamentablemente todavía la República Dominicana no produce el 100% de los productos de la canasta básica familiar alimenticios de manera específica para no necesitar importar ningún bien. Entonces, en esa medida, esa necesidad de importar bienes y servicios importados fue lo que le creó la presión que tiene el gobierno en este momento al respecto de la inflación que se ha desbordado. Todos los economistas y diferentes partidos dicen que la tasa cero no está bien para los productos, lo que hay es que fomentar la producción nacional. Así es. Primero, ninguna de las medidas que ha tomado el gobierno para fomentar la producción nacional, ustedes la ven como válida. Por ejemplo, yo veo que hay muchísimos incentivos a nivel de zona franca y tenemos también el tema de los fertilizantes, se eliminaron los impuestos, se le dio dinero a la gente del pollo, a la gente del huevo, todo eso. Nada de eso es producción nacional. Si tú tuvieras que hacer un aporte y decir, lo que debiéramos hacer es esto, ¿qué es? Una política de subsidio focalizado, directo, darle dinero a los productores nacionales, eliminar las tasas, por ejemplo, tasas cero para todo lo que sean insumos de cosas de producir. ¿Qué se puede hacer? Mira qué pasa, hermano Jacín, el gobierno inmediatamente se instaló, tomó iniciativas que iban en detrimento de la producción nacional y eso se reflejó en la participación del sector agroindustrial de nuestro Producto Interno Bruto. La producción agroindustrial en la República Dominicana cayó de 4 a 2.8 y para el año 2021 cayó alrededor de 2.2%. Entonces, ahora bien, eso no significa que nosotros no veamos bien, ¿verdad? La promoción que le ha dado el gobierno dominicano al campo, desde el punto de vista inclusive de lo pretamo, tasa cero, todo eso está muy bien, de la eliminación de algunos aranceles a los pesticidas y a los habitamentos que necesita la tierra para producir, a algunos productos de manera específica. Todo eso está bien, pero, por ejemplo, inmediatamente la AMPA, la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas y Veterinarios, denunciaron que cancelaron a 600 profesionales del sector agrícola y animal. Entonces, ¿qué pasa con esos profesionales? Eran los que les daban servicio a esos agricultores a través del Banco Agrícola y del Ministerio de Agricultura para que la tierra produjera, para que los animales en alguna medida se reprodujeran en República Dominicana. Entonces, todas esas variables se conjugaron al respecto de la situación que está viviendo el sector agrícola en República Dominicana. Ahora bien, eso no significa que ellos no estén a tiempo para rectificar en ese conjunto de decisiones que tomaron, que son las que nosotros cuestionamos. Entonces, las medidas que están tomando no son suficientes para reactivar el campo, además de que están tomando iniciativas que lesionan el campo. Aquí hay agricultores que se están yendo del país. Entonces, lamentablemente, esperemos que no sea tarde para que ese deterioro que está viviendo la producción nacional, ¿verdad?, no llegue al extremo. Y déjame decirte algo aquí, todo el que ha dado, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, Economía 1, no importa lo que haya estudiado, sabe que el Producto Interno Bruto lo que mide es la producción interna, tú sabes. Entonces, no es las exportaciones, digo, las importaciones, perdón. Entonces, en ese orden es un principio básico. Primero lo nuestro. Y después, entonces, como una medida de abastecimiento extraordinario, entonces, cualquier otro producto de carácter internacional. ¿Estaría usted de acuerdo con que el gobierno, independientemente de identificar algunos recursos, eso que nosotros, yo digo que siempre tenemos alguien que nos manda las cosas, cuando no es una empresa que se vende, compramos una deuda a Petrocaribe más barata, o nos avanza un dinero una minera, si fuera de identificar algunos fondos fuera del presupuesto, ¿estaría usted de acuerdo con que el gobierno le diera la misma prioridad que se le dio a la pandemia para identificar recursos de emergencia nacional y que identifique algunos recursos a largo plazo, sin tasas de interés, con baja tasa de interés para poder trabajar directamente lo que sea subsidio a los combustibles o, perdón, manejar el tema de los precios de la inflación y de la producción nacional? Para el área específica de la producción nacional, siempre y cuando el gobierno tenga un plan de nación y que esos préstamos tengan un retorno, nosotros en la Comisión Económica del PRD y el PRD estarían de acuerdo, oigan bien, con cualquier cantidad que sea suficiente y necesario tomar prestado. Vuelvo y le repito, no para cubrir gastos corrientes. Mira, el tema de la República Dominicana y lamentablemente debo decirlo, la ignorancia de los ciudadanos dominicanos en sentido general, si el dominicano se sentaran a estudiar lo que pasa aquí todos los años con la elaboración del presupuesto, aquí todos los años hubiera un problema de índole social. El presupuesto pasado va a financiar 23 mil millones de pesos de gasto corriente, de nómina, de combustible, de teléfono, de diálogo. ¿Y cómo van las recaudaciones? Las recaudaciones van bien. Ahora, por ejemplo, ¿cómo tú te explicas que las recaudaciones durante el primer trimestre del año fueron extraordinarias, se cubrieron por encima del 100% de lo estimado y el gobierno no pudo gastar el 100% en el gasto de inversión? Solamente pudo gastar el 51%. Eso tiene que ver con responsabilidad fiscal también. Eso tiene que ver con que a ti te designaron para una función y tú no fuiste capaz de hacerlo. ¿Y no será que los procesos y la transparencia tardan ahora más que antes? Ahora, ese problema ellos deben resolverlo. A dos años de gobierno ya no tienen excusa. ¿Cómo es posible que tú tienes un presupuesto de 35 mil millones de pesos para ejecutarlo en los primeros tres meses del año? Que los informes de las oficinas recaudadoras dicen que recaudaron más del 100% de lo estimado y tú no eres capaz de ejecutar ese presupuesto de inversión o gasto de inversión, como tú lo quieras llamar. Tú sabes, esas son cosas que son relativamente inconcebibles. Ahora, si no se gastó en eso porque el dinero se tenía, bueno, pues que lo expliquen, que digan, mira, eso lo gastamos en corriente, en gasto corriente, ¿verdad? O en su defecto, lo tenemos en la cuenta única ese dinero. Pero lamentablemente, y esas son variables que afectan directamente, tanto el empleo, que es la forma más eficiente de distribuir la riqueza para quienes se quejan de que el crecimiento económico no afecta necesariamente nuestro bolsillo. Esa es una herramienta. Y la otra es que el crecimiento económico se ve afectado directamente cuando esos dineros que fueron presupuestados para ejecutarse, y en este caso, en gastos de inversión, no se ejecutan en el tiempo que se planifica. De las mesas que tiene el gobierno de trabajo con esos temas, 14 temas importantes, seguridad social, todo esto, ¿ustedes están participando como partido en alguna de ellas? Claro que sí. Yo estoy dirigiendo la mesa de los hidrocarburos, mesa que nunca se ha reunido. ¿Usted no está dirigiendo en ninguna mesa? No, la del PRD. Ahora bien, eso no significa que nosotros no hagamos propuestas respecto del problema, porque la verdad es que el CES se ha constituido en un bluff, como dicen en el argot popular, en un bulto, hay anti-movimiento, en un banco. Definitivamente el gobierno convocó al Consejo Económico y Social para distraer la atención tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía en sentido general. Y eso es bueno que la gente lo sepa. Ahí no se va a resolver nada, el gobierno no tiene ninguna intención de resolver nada. Pero con la de seguridad social va muy bien. No, eso es un bluff. Aquí en República Dominicana no se está discutiendo en la mesa de la seguridad social esa ley, esa modificación que necesariamente necesita la ley de seguridad social. En el caso del pacto fiscal, la mesa para el pacto fiscal establecida en la ley 012, artículo 36, esa mesa se dejó sin efecto, como que el problema de República Dominicana nada más son las recaudaciones. No, República Dominicana tiene un problema de la ejecución del gasto, del equilibrio entre la inversión pública y el gasto corriente. Nosotros estamos casi en 12% en inversión pública de nuestro presupuesto y 88% gasto corriente. Yo creo que así nosotros no vamos a alcanzar desarrollo económico. El gobierno, bajo ningún concepto, y no me quiero referir solamente a este gobierno, sino al de los últimos 20 años, nadie ha querido que le revisen en qué gasta el dinero del gobierno, a pesar de que presenta un presupuesto todos los años. Entonces, esa mesa inmediatamente se desestimó la posibilidad de que haya una reforma de carácter tributario, o sea, tendente a recaudar más impuestos. Se dejó sin efecto, nunca se reunió. Y la mesa de hidrocarburos, por lo que representa desde el punto de vista de esa caja chica que tiene el gobierno todos los viernes, porque es un impuesto que se liquida semanal, y es un dinero que el nivel de evasión es bajo, porque entra por los puertos. Entonces, lamentablemente, el gobierno, no nos hemos reunido ni la primera vez. Igual, Luis, te repito, eso no significa que en el PRD no estemos haciendo nuestro trabajo al respecto de iniciativas, como la de la reforma de la ley de combustible, que esto debería aprovecharla, y Luis Abinader debería en alguna medida también considerarla, porque eso, tarde o temprano, le va a traer un problema desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal en relación a la transparencia y una herramienta contra el manejo de la inflación. Vamos a agradecer al licenciado Israel Abreu, director de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Muchas gracias a ustedes. Abreu, director de la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, PRD.